...demuestra su ganar... ...en Teletón se vive tremenda cruzada... ...porque esto es el abrazo de todos... ...vamos con Teletón... ...a la sexta región se hace presente con el cruce RR... ...levanta la mano y grita compasión... ...el abrazo de todos se llama Teletón... ...que es mi rapo, ven, 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 acero, ven... ...in Teletón, ven, 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 ven... ...chipiamos con alambala... ...sin colores somos hermanos... ...si ponemos el mil por ciento, vamos Chile, vamos creciendo... ...y yo siento igual que tú, Amó la Teletón... Lleguemos a la meta y vamos a celebrar Este año tú y yo, solo somos unión El tesoro de Chile es la teletapa